Y comencé a esperar por tu regreso a ese lugar Donde las cosas pueden pasar Vuelve a mi lado Me quedaré aquí Y por la ventana te veré venir La esperanza vuela y llega a ti Sin contestar ¿Cuánto faltará para que entiendas Que no importa lo que el mundo pretenda ¿Cuánto faltará para que vuelvas? ¿Quién lo sabrá? ¿Cuánto faltará para que entregues Todo lo que ayer tú te llevaste? ¿Cuánto faltará para que entiendas Que esto es amor de verdad? Me quedaré tranquilo Cuando el recuerdo ya se haya ido Y sea hoy nuestro mejor destino Déjalo ir No quedaré aquí No quedan más palabras Que puedan seducir la esperanza Que conviertan mis anhelos en tristezas Me quedaré aquí ¿Cuánto faltará para que entiendas? ¿Qué no importa lo que el mundo pretenda? ¿Cuánto faltará para que vuelvas? ¿Quién lo sabrá? ¿Cuánto faltará para que entregues Todo lo que ayer tú te llevaste? ¿Cuánto faltará para que entiendas Que esto es amor de verdad? El tiempo parará Todas las cosas parecen flotar Y los lamentos se congelarán Para esperarte a ti Mis ojos sentirán La mirada fría de un despertar El vuelo completo de la soledad Hasta que llegues A mí ¿Cuánto faltará para que entiendas? Que no importa lo que el mundo pretenda ¿Cuánto faltará para que vuelvas? ¿Quién lo sabrá? ¿Cuánto faltará para que entregues Todo lo que ayer tú te llevaste? ¿Cuánto faltará para que entiendas Que esto es amor de verdad? ¿Cuánto faltará para que entiendas? ¿Cuánto faltará para que entiendas? Gracias por ver el video.